Del 1 de octubre al 15 de noviembre de 2014, por cada 200 mil pesos en compras de productos LG, podrás ganar uno de los 5 Hyundai E.ON para viajar por toda Colombia. Porque con LG todo es posible. Conoce los términos y condiciones en www.lg.com.co Gracias por ver el video.